¡Hola queridos papis! Somos Hoteller y esto es... Unboxing ZBOX SEPTIEMBRE 2021 ¡Bien! ¡Bien! Bueno, como comenté... No me acordé de comentarlo el mes anterior que si tenéis nuestro código creo que tenéis algo de descuento o algo así Lo que no me acuerdo ahora exactamente pero estará en la descripción y del vídeo este y del anterior Entonces podrá, cariwapis, código tal No, cariwapis no Cariwapis no, pone mi nombre Vale, vale, ¿y lo que tienen que buscar? ¿Qué código tienen que buscar? Nada, abajo en la descripción estará el link ¡Ah, vale! El link directo, como en todo Igual que cuando le gusta a Vox, igual que cuando todo Oye Lore, ¿algún spoiler? No tengo ni idea Porque de la otra vez eran tres cosas de Marvel y una de DC Comics Y la de Harry Potter Ah, es verdad Y la Liga de la Justicia Ah, no, DC Comics No, entonces eran dos cosas de Marvel Ah, en total habían cinco cosas, vale Claro A ver si aquí, aquí, claro, veamos aquí que hacemos Uy, pesa un poco Oye, creo que esa casa está un poco rajada, eh, Lore Sí, por todos los lados Bueno, vamos a ver Bueno, si la pedís para un año en suscripción son 19,99 Y si no creo que son 24,99 Si no han salido ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? ¡Esto! ¡Mira, mira! ¡Oh, espera, Lore! ¡Ay! ¡Uy! Ya no puedo saltar Vale ¿Qué? ¿Qué hace tiempo que no nos traen? ¡Oh! ¡Oh! Creo que ya lo sé ¿Ya lo sabes? Sí Si lo adivino, lo saco ¿Y si no lo adivino? Pues... saco otra cosa Y para decirlo mal, Adrede No, dilo bien Una moneda ¡Sí! ¡Una moneda! ¡Una moneda! ¡Una moneda de Rocky! ¡Oh! ¡De Rocky! Sí ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No! ¡Edición limitada! Lore, edición limitada ¡No, tío! ¿Qué? ¿Qué? La camiseta, ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Es de color blanca, fijo mira 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 hay una cosa como 9995 guay 9995 eso es lo que cuesta en el mundo esas eso es lo que cuesta la moneda 9995 euros son las que hay vale oye pues la podríamos abrir no oye venga va pues abre ostras ostras se puede abrir se puede abrir o hay un celo especial no hay un algo raro si es que lo abro yo ya lo tengo ya lo tengo ya lo tiene ya lo tiene ya tengo un trozo abierto ya tiene un trozo abierto ahora falta el otro vale vale lo tengo lo tengo oh oh vale es que viene con su y la cajita se podía abrir hombre debe de abrirse bueno viene con su cajita para que quiere sacarla ostras para enseñarla a tope o no para poner tus dedos si claro y darle ahí todo tu grasita es que mira mira que textura mira que textura de moneda se ve igual que con la caja pues oye yo quiero tocarla con mis manos mira roky es 45 aniversario no se lo ha hecho si supongo mira y esta es la 105 esto es lo que te iba a decir es la 105 muy bien muy bien me encanta la moneda con su rima y todo ah de italian estallion bueno en realidad estallion en realidad es un caballo porque se supone que roky era el potro italiano vale esto es lo que pone de estallion estallion es potro puede ser oye está muy guay y las letras pequeñas ya no sé es que como pone en inglés supongo que pondrá agua ahí no digo yo quieres decir algo de la moneda hola hola ella dice hola life is not what about how hard you can't hit but now much you can't hit and still keep moving forward el inglés de lore es espectacular es espectacular inglés lore debe de ser alguna cosa que dice oye pues estaba super guapa la moneda me encanta una moneda no vendible ah no vendible esto no se vende ojo esto no se vende disney o batman ostras disney si no has hecho buena cara cuando he dicho disney ya porque no se si o si como pesa puma ostras ostras pesa un huevo por que ostras esto es tu historia 4 horas porque pesa mucho porque es de ceramica es de ceramica lore por que es mas termico todavia no? y por que lo voy y esto de aqui abajo ah si no vale me creia que era una especie de tapon sabes? no es ah mira pone funko me creia que ponia funio sabes? si claro unas barajitas aqui made in china aunque este funko es made in china eh lo abro bueno para que veais como ese ee ahora adentro hay un where's going on burlayer bueno pues pone que cuidado que contiene algo caliente ojo eh ojoo ojo ojo eh ojoo un burlayer si jiji jiji imaginame algo se ha quedado debajo la tapa dale bueno es de ceramica total eh lo puedes pesar no no si pesa un huevo cuando yo lo he sacao aqui haces esto esto es muy si es ah no, como es litet mug taza con tapa ella pone si lavaplatos o eso cabriaza ni lavaplatos ni microondas pues vaya vale eh vale pues bueno es un mug 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 no vale bueno es como la espalda la espalda porque claro la espalda y el brazo y el torso y pues el cuerpo tu le pones la cabeza y las patas y las patas tambien no estan si eso consideras que son patas si porque esto debe ser una especie de calzoncillo pero no hay patas si hay patas batman batman va batman como no teniamos bastantes coches pues uno mas no jodas ah pero esto esta guapo oye sabes que no logro poner la tapa 456 pues yo la he puesto perfectamente antes ostras ostras oye batman tiene muchos coches eh no son varias ediciones ya ves mira aqui eh batmovil assorted creo que siempre ponen assorted assorted o batmovil a ver dentro del paquete esto habrá que abrirlo no lo creo que dices que se ha roto algo eh no que acabo de descubrir de que es la camiseta mira lo que estoy haciendo Lore lo estoy abriendo y pasa de mi como no si porque quiero saber que es vale estoy abriendo la caja assorted de batman y ahora abriras la otra caja hombre y te caerá la cosa esa detective comic eh ojo detective comic 456 es que con el cristal no se vea el fondo miren eh que tiene cosas vale bueno aqui esta el coche con su asfalto vale no esta mal no esta mal el coche no se puede abrir la puerta pero hombre si os dais cuenta parece que tenga el mano de el volante de kit eh no se ve muy bien pero no se ve nada bien no se ve nada bien bueno el coche no esta mal no? de batman y la lo que sale de fondo no solo grafico así ves o lenticular cambia un poco como si estuvieran haciendo velocidad están en persecución cambian las sombras un poco no cambian la posicion de los hombres si es verdad y del puente no ves ah es la posicion de los hombres es verdad si estan disparando el coche de atras el verde es verdad bueno esta guay no? pues como siempre eh como siempre eh lo han hecho de hecho creo que tenemos hay un monton tres coches y hay total y una especie de nave helicóptero de batman no lo recuerdo vale vale siguiente la camiseta es de doble pokemon con cubo en el japo oh sabes que parece? al ser blanca sabes que parece? una viñeta de cómic no? por que tiene que ser blanca? por que tiene que ser blanca? por que tiene que ser blanca? por que tiene que ser para ti? no para colgarte en la pared o algo así no pruébatelo me la pruebo? es grande eh? vaya esta guay que tal me sientas eh? hombre pues esta guay la verdad esta guay eh? me gusta y encima como estaba dobladita ese efecto poligonal eh? que te parece? esto poligonal la verdad es que me queda guay eh? si me queda muy bien puesta para ser blanca te queda muy bien me lo pondré para bodas y bautizos si claro y comuniones y comuniones que te mas te ha gustado? hombre lo que mas es la moneda la moneda la moneda lo que mas de Roby y Balboa además muy bien el segundo puesto sabes que la camiseta va a quedar en el ultimo? a ver no el segundo puesto lo del coche me gusta tambien si pero no te lo quedaría no te creas que si jugaba a los cochecitos nos lo quedaría todo pero está tornillado no pero se puede tornillar pobrecito si eso es de colección a ver eh? esto de las colecciones esta muy bien pero yo que se si solo los tienes para quitarle el polvo desde luego yo prefiero jugar con ellos se van a deteriorar pero por lo menos lo disfrutas hay gente que disfruta en colecciones mirándoselo y tal que yo lo respeto pero yo soy mas de jugar muy bien claro soy mas de jugar que de coleccionar y la ultima la ultima la ultima tercer puesto la taza no va tercer puesto la camiseta porque la voy a usar mas que la taza la taza esta a ver la taza esta muy bien pero si no puedo ponerlo en la lavaplatos ni en microondas no tienes que fregar a mano claro a ver que pasa en mi casa pasan dos cosas todo lo que va a lavar platos si que se limpia mas o menos en su curso habitual y estas cosas que se suelen limpiar a mano pues como que quedan suelen quedar relegadas suelen quedar relegadas y se quedan ahí hasta que lo limpiamos no? pero mas que nada porque como al venir de trabajar y tal pues lavaplatos pim pam lavadora pim pam sabes? pereza la culpa es mia es pereza si es pereza pero bueno la culpa es mia vale yo creo que ya te corto te corto antes que digas algo mas raro como que? no se soy un perezoso ha sonado como que esta 50 años ahí en la pica no lo que si que pasa es que como hay pereza lo que intento es no usar este tipo de cosas y que se quedan apartadas en el armario es igual como el envoltorio de la magdalena prefieres que lo tenga envoltorio para no quitarlo ves? un tio practico un tio practico pues ya lo tendriamos no? ya lo tenemos para los probadores si ha gustado el video dale me gusta si no os es que al igual que suscribiros compartir el video por todas las redes sociales seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales activar la campanita para que no se os pase ningún video y hasta luego zboxes hasta luego zboxes jaja